Pues gente, tengo noticias y muy buenas, y es que como ya sabéis, el mapa de caldera no ha acabado de convencer mucho a la comunidad y si les preguntas la razón principal por la cual no les gusta, la mayoría te va a decir que hay mucho arbusto, mucha planta, mucho árbol, poca visibilidad y que por culpa de ello el mapa se juega muy lento, ya hay mucho campero y justamente eso es lo que van a solucionar en la temporada 4 de Warzone que viene la semana que viene y es que como veis va a haber un 50% menos de vegetación y mayor visibilidad así que básicamente vamos a tener la mitad de vegetación, de árboles, arbustos y demás y además vamos a tener mejor visibilidad, no sé si con la iluminación o cómo lo van a hacer pero parece que se han puesto las pilas con caldera y van a solucionar el problema principal del mapa para casi todo el mundo, que es la vegetación, los camperos y que por culpa de ello el mapa se juega bastante, bastante lento y además van a meter nuevos micropuntos de interés, o sea, zonas nuevas pero que son pequeñitas y algo muy importante es que van a meter más loot, que había muchas veces que lo te dabas 2-3 minutos y no tenías prácticamente nada, ni de armas, ni de dinero, ni nada pues esto también lo van a solucionar la semana que viene con la temporada 4 de Warzone y por último vamos a tener como bodegas, sótanos, no sé muy bien cómo llamarlo, bunkers bunkers secretos subterráneos, donde pues no sé si habrá loot, dinero o qué va a haber y creo que es lo que está marcado aquí en amarillo, que si te lo marcan pues muy secreto, muy secreto no será pero aquí vamos a tener los bunkers o sótanos secretos que vamos a tener en la temporada 4 de Warzone en Caldera y aquí tenemos uno de los nuevos micropuntos de interés que va a haber en Caldera aquí tenemos el de Caldera y aquí tenemos el de Verdansk ¿os suena gente? ¿sabes qué zona es? efectivamente estamos hablando de Storage que puede volver a Caldera al menos desde la vista aérea se parece muchísimo a Storage Town de Verdansk así que vamos a ver si vamos a tener Storage, como queráis llamarlo, en Caldera la temporada 4 de Warzone, al menos se parece bastante aquí tenemos aquí los almacenes, por aquí la zona de la piscina y demás así que con un poco de suerte vamos a tener un poquito más de Verdansk en Caldera y aquí tenemos la zona de Storage que estará entre Arfil y Minas y la parte negativa es que no veo ningún cambio a la montaña de los alrededores de Peak creo que es un error de diseño gravísimo, es muy difícil de jugar te vas resbalando hacia abajo muchísimas veces para hacer 15 metros estás 5 minutos así que de momento parece que están haciendo las cosas bien pero sí que me gustaría ver que arreglan esta zona de aquí porque me parece que es injugable ¡Gracias! 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 ¡Gracias!